¿Y cuánto tiempo estuviste con él? Cuatro años. Entonces, demasiado tiempo, Paola, para estar con una persona... Yo nunca, siempre me minimicé. Sentí que no sentía que yo podía tener al hombre que yo quisiera, que yo era bonita. O sea, nunca. Entonces, él era muy feo. Perdón. Pero él era muy feo. Entonces, como él era muy feo, a mí me hacía sentir fea. Psicológicamente, él en cuatro años me destruyó. A mí me ha costado mucho trabajo quererme, valorarme y sentirme bonita. Porque él siempre era bonita, gorda y siempre... Nunca me quiso. Me cuesta mucho trabajar. ¿Nunca has tenido una pareja estable? Nunca. ¿Nunca has tenido un buen amante? Bueno, obviamente, pero son amantes. Muchos. Muchísimos. Defíneme muchos hombres. Muchos. De todo tipo. Ustedes saben que muchos pueden ser 10, muchos pueden ser 30. Nada más. Muchos pueden ser 50. Muchos. ¿Casados? Sí, antes. Ahorita no andaría jamás con un casado. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión.